Lo siento y quiero gritar, aunque no me escuches te lo voy a rapear Ya no existe el ego, solo importa el amor, voy a romper cadenas para que sientas mi flow Corazón no miente, concentra toda tu mente Estas rimas finas que te voy a regalar, van a ser el impulso para que puedas volar Juega con el corazón, como el viento volás, desafiar lo imposible Deja libre tu pasión, llegarás más allá Juegas con el corazón La vida es una historia que de grande contarás, por eso con la experiencia la tienes que alimentar Desde pequeño tuviste mil sueños, viviste, caíste, luchaste por ellos Todo lo que tú quieras podrás realizar, grábatelo bien, nunca dejes de intentar Ya no tienes que dudar, tu corazón ponlo en el juego y con halcones Juega con el corazón, como el viento podrás desafiar lo imposible Deja libre tu pasión, llegarás más allá Si juegas con el corazón Solo camino a tu libertad, valídete, juega luchando al final ¿Quieres ganar? Es tu lugar, lo que tú quieras vas a lograr Todo la vida tiene una razón, lo que despierta es tu corazón Grita si quieres gritar, déjate llevar Juega con el corazón Un equipo unido, nuestro es el latido Siente, no pares, el tiempo corre a tu favor Deja libre tu pasión Deja libre tu pasión, que fluya la emoción Llegarás más allá Si juegas con el corazón Juega con el corazón El destino nos llama a luchar Este es nuestro partido, no te eches para atrás Como el viento podrás desafiar lo imposible No, no, tu corazón no miente Libera lo que tú sientes Llegarás más allá Tu vas al despertar Aquí está tu libertad Juegas con el corazón